Hola amigos, muy buenos días. Hoy es 4 de octubre, sábado, gracias a Dios. Y nuestra matutina hoy se titula Dios nunca dice 10.4. Ahora llámame y te responderé. O deja que te hable y contéstame tú. Job 13.22 Declaro hoy el día CQ para dar un reconocimiento a los radioaficionados de todo el mundo. Ellos dicen CQ cuando quieren llamar la atención de otro radioaficionado. Dicen algo así como CQ, CQ, este es WV4UHN, llamando CQ. Si otro radioaficionado está en línea y quiere hablar con WV4UHN, responden la llamada. Y cuando terminan de hablar ellos dicen 10.4. Lo sé porque mi esposo es radioaficionado y habla con personas de todas partes. A mí no me interesaba mucho su hobby hasta que escuché la voz de Tomás Christian, uno de los radioaficionados más populares del mundo. Tom es el radioaficionado número uno de Pitcairn. Su radio le permite estar siempre en contacto con otros en caso de que se produzca una emergencia y necesite pedir ayuda externa. Además, de esa forma los radioaficionados de todo el mundo pueden comunicarse con uno de los lugares más remotos del planeta. La isla Pitcairn está en el Pacífico Sur. Es imposible para los barcos atracar en su pueblo. Tienen que echar anclas en una determinada distancia y esperar que los isleños los remolquen. Al comienzo, este impedimento era positivo porque los antepasados de Tom se escondieron en la isla en 1789 tras haberse amotinado en el Bounty, un barco inglés. De ese modo tenían una fácil defensa. A lo largo de los años, los violentos y borrachos isleños conocieron el amor de Jesús y comenzaron a guardar el sábado. Gracias a Tom, su estación de radioaficionado y el generador eléctrico de la isla, gente de Japón, Estados Unidos o Francia, pueden comunicarse con este solitario paraíso. Cuando Tom llama, siempre algún radioaficionado responde. Pero por mucho que ser radioaficionado resulte útil para Tom, él sabe que no es el medio de comunicación más importante. Si el generador de electricidad se estropea o si una tormenta derriba la antena de radio, todavía puede pedir ayuda. No desde su estación radial, sino a través de la oración. Tom sabe que Dios siempre escucha y está listo para responder y ayudar cuando todo el mundo se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Dios nunca te dirá 10.4 para terminar. Amigos, es mi deseo que tengan un sábado hermoso cargado de muchas bendiciones, acompañado de sus familias y de sus amiguitos. Recuerda que si deseas escribirnos lo puedes hacer escribiendo a karen.vocesdelalba.com Estas matutinas llegan gracias a Radio Voces del Alba y a Radio de Jesús. Hasta mañana. Gracias. Gracias.